Se van tragando el polvo levantado de las patas del caballo en el que lo iban correteando Un R-15 terciado en la espalda y en su cintura un escuadrano pudieron derribar el ojo Quien sabe que fue lo que pasarían, le cayeron a su rancho mas de 20 hombres armados Él los miró cuando casi llegaban, solo montó a su caballo y comenzaron los disparos La gente que empezó a escuchar los tiros eran muy buenos amigos de aquel hombre de a caballo No iban a dejar que lo asesinaran, de inmediato se activaron y empezaron a escoltarlo Se miraban como revolucionarios un ejército a caballón y hasta los dientes armados Se imaginarán que esto fue en la sierra, traían camisa de macas con los guaraches cruzados Aquellos 20 hombres que se arrimaron buscando al hombre del rancho con un gol no terminaron No alcanzaron a dar muerte a ninguno y esos que traían pintadas fueron mejor los caballos El hombre de bigote arrancherado con sombrero enguarachado por allá está cabalgando No pudieron matar a aquel ranchero resultó ser mas certero que esos 20 pistoleros